Mujeres Jefas de Hogar Entonces yo voy a trabajar en mi casa Y ese es mi proyecto en este minuto Yo creo que es muy, muy, muy importante Que la municipalidad se preocupe de nosotros, las mujeres Que de repente pasamos por cosas y quedamos solas, qué sé yo Y darnos la oportunidad de poder no depender de nadie El acto protocolar contó con la participación del alcalde subrogante Enzo Ormazábal Junto a la Ceremi del Trabajo Pilar Sazo La consejera regional Isabel Margarita Garcés Los concejales Andrés Díaz y José González Más las beneficiarias de la capacitación con sus familias Estamos muy contentas hoy día porque hemos certificado dos grandes cursos Que estamos certificando también en varias comunas en la región del Maule Que es corte de confección de prendas de vestir y de maestro de cocina Bueno, es importante porque hoy día el gobierno del presidente Meñera Está focalizando las capacitaciones de buena forma Estamos utilizando los recursos públicos de buena forma Entonces es importante certificar a esta persona y hacerle un llamado En definitiva que estas certificaciones sirvan para poder generar sustento Y también para generar lo que yo dije cuando hablé Todo lo que significa la jubilación Es importante que hoy día vamos pensando también en el futuro Pareciera que nunca uno se va a jubilar Pero llega el día y tenemos pocos fondos Y estos fondos son importantes para después cuando uno trabaja Así que ese es el llamado para que también estas certificaciones y capacitaciones sirvan Para poder generar previsión social, seguridad social Y pensar también en el futuro Es muy importante, bueno, en unión con, en este caso el CENSE y el municipio Hemos podido capacitar a usuarias del programa Jefas de Hogar En dos cursos y oficios muy importantes Que es corte y confección y además maestra de cocina Lo cual les va a permitir tener mayores ingresos Y también les va a permitir llevar ayuda a su familia que tanto lo necesita En la ocasión se capacitaron 15 mujeres en corte y confección Y 15 mujeres de maestras de cocina Donde aprendieron conocimientos y habilidades Con posibilidad de proyectarse en el mercado laboral Tanto de forma dependiente como independiente Permitiendo así generar ganancias económicas para el sustento de sus hogares Logrando con ello una mejor calidad de vida para ellas y sus familias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!